Hoy quiero mandarle un saludo muy grande y muy afectuoso para un gran amigo que el día, cuando estuvimos allá en el aniversario, el día domingo 25 de diciembre que estuviéramos en el aniversario de los Budas de la Maldita Libertad nuestro gran amigo Mentiras de los Babies, Vinny Babies de San Pablo del Monte Tlaxcala, quien fue ese baile ustedes lo pudieron ver aquí en la cabina, iba de un chaneco amarillo exactamente estuvo todo el tiempo en la cabina, disfrutando de la música de Fania 97 desafortunadamente terminó el baile, se regresó caminando a San Pablo del Monte y desafortunadamente perdió la vida, allá en autopista le mandamos un saludo hasta el cielo para mi gran amigo Mentiras los Babies, Vinny Babies, San Pablo del Monte Tlaxcala quien el día domingo estuviera en esta misma cabina bailando con Fania 97 y de ahí, bueno, nos tuviera que abandonar le mandamos un saludo a Dios del cielo, a mi compadre el famoso Mentiras ¡Vena noche! Y un, dos, y un, dos, y un, dos, y un, dos, y un, uno, dos, y un, dos, tres, cuatro Vamos a ponerle sabor esta noche Y un, dos, y un, dos, y un, dos, y un, dos, tres, cuatro vamos a dedicarse a la milenio y sonidera Y un, dos, y un, dos, y un, dos, y un, dos, tres, cuatro ¡Ella es la señora Camila! Y un, dos, y un, dos, y un, dos, tres, cuatro ¡Vanía! El infeccionista se ha ido para el noventa y siete ¡Vienen las luces! ¡Y este es el estilo de amor! ¡Llama dedicado para la vez! Y un, dos, y dos, y un, dos y un, dos, 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 y tres, tres, cuatro ¡Vienen las luces! ¡Y este es el estilo de amor! ¡Imprisonante! Mi compadre Chabaco, Cazaga se ha nacido Impresionante, el maestro Esto sí se ve como siempre se ve Allá por mi pueblo, allá por mi pueblo Fue una espinita La luna se va asomando Con terreno en su calle Ronda retornada La cara de la madre es una Toda la madre es una Cazaga se ha ido una garra Vio con sabor a gaita y empezó la rumba Cazaga se ha nacido Cuando de lejos su hielo se escuchó de todo Una se apaga, todo queda en sombra Y ahí viene Tiene la rumba Impresionante Viene bailando Para mi compadre, ven Tiene la rumba Se va asomando Tiene la rumba Tiene bailando Y la rumba Se va asomando La bonita y la rumba Son preciosas de ganar Paloma, la banda, Robico Todos los traileros Y compadre Palomo Vuelva a su predimir Los muñecos la primera Para mi hermosa plaquita El pata es veneno Siempre Panía, 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 panía Panía, 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 panía Y el pavado Se que se quema Se que se quema Se que se quema Porque esto es mi vida No son palabras Es un sentimiento Hasta que Dios lo decida Que nace Y siempre será De puro corazón Panía El impasionante Soy Ibofania noventa y siete Impresionante Impresionante Esto que yo aquí les cuento Sucedió una noche Ay, la ciudad de mamón Pero hay en cova con gallo Ay, la voz Es el serení Se va asomando Por el norte Replicando Y va Y va a arredondar Y se los ayúden Cuatro, media, panía, panía Y una cuna Y el sabor a gaita Y el famoso Más Cuando me le paga Su grito se escuchó De pronto Mi compadre Queda en sombra Queda en sombra De manantiales Vienen las brujas Impresionante Vienen bailando Toda la banda Bien pacheca Y la llama Negros del sesenta Se va embrujando Es el serpidaña Vienen las brujas Vienen bailando Mis hermosas Es el párritas Y la llama Al amor y el sueño Se va embrujando Y la bella Siempre Pero siempre Panía, 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 panía Panía, panía, panía Y el famoso Seguiriquita 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 Animo señores Panía 97 Para chicos A chicosita Que nos acompañan Impresionante Omar Rojas Esto que yo aquí les cuento Sucedió Para que le hagas desamor Allá por mi pueblo Animo Como siempre con la mano Algo va a bocua Los chicos Panecer El alma Se va asomando Todos a la calle Siempre Se está replicando El valle redondado Aunque mañana Se divorcié Vino por el caserío Una algarabía Trae sabor a caita Y empezó Alguiencito Cuando le le puso Un gris Yo de pronto La luna Animo señores Todo queda en sombra Salma abrindo del bosque Viene la ruta Viene bailando Viene bailando Llamar Se va enfrutando Viene la ruta Viene bailando Para bruto cielosito Vamos a la chica La ruta Viene bailando Viene bailando Y futuros Únidos La chica Hermanas de negro Con la batalla de venta Impresionante Mi compadre Conchito Solito, solito Pero siempre Anima 97 En la ciudad de los sueños Se hacen realidad Los casacas De la cico Llamando Dos que estímuló El don De la bruja El don De la bruja Viene bailando Para fueron Donas y el antiguo Y las llamas El pide Tijuana Y el Nueva York Se va enfrutando El famoso Calavera Viene la bruja Viene bailando Viene bailando Viene bailando Y las banditos Dos que Se va enfrutando De ales y mi roguerito Remanchero Es novedad Mañones cuadrados El mañones cuadrados Y la mañones cuadrados El famoso Chacita Dizas Y ahí viene La monster Tiene la bruja Impresionante O una roja La bruja Se va enfrutando El famoso Chicharrín Viene la bruja Extra y el oficial Viene bailando Viene bailando Viene bailando Viene bailando Viene bailando Viene bailando Sabor Siempre Impresionante O una roja Para Chabelo Torres Y sabor Amor Amor Aquí en Zapatín de peluca pero se pegó a la faña impresionante agoniza se va mi compadre el barrio de sacote el barrio de sacote el barrio de sacote el impresionante sonido faña noventa y siete